El recorrido por Art Experience nos lleva hasta el stand de un gran artista que integra las filas de Café Convertes y además un querido amigo. Es el artista plástico, el pintor Jorge Pedraza, que además hoy ofreció una conferencia sobre un tema que siempre es un eje de discusión que se va actualizando década tras década, que es el arte figurativo y el arte abstracto. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar compartiendo este momento con vos y con tu pintura. Y quería que en primer término nos cuentes la obra que estás exponiendo. Bueno, es una de las últimas obras que he hecho, ya bastante abstractas, ¿no? Porque yo siempre estoy como, tú has comentado, entre la abstracción y la figuración. Toco bastantes contrastes entre un tema y otro, ¿no? Y sobre todo lo que me interesa ahora es la materia, la textura, la síntesis dentro de lo que es la pintura y me interesa sobre todo el plasmar la pintura por la pintura, no por el tema. Ajá. Yo tuve la oportunidad en tu taller de conocer tu obra y uno ahí puede ver todo este proceso pictórico que atravesaste, porque también pasaste por la figuración. Bueno, toda la vida ha sido figurativo, tanto figura, paisaje, bodegón, pero siempre he tenido la espinita, ¿no?, de meterme en la abstracción y llevo, pues, como 8 o 10 años en que mi trabajo sobre todo es abstracto, ¿no? ¿Por qué se genera siempre en el campo del arte esta discusión, esta dicotomía entre lo figurativo y lo abstracto? Bueno, digamos que es normal porque hay personas que son totalmente figurativas, incluso en su estructura mental. Y hay personas que son más bien abstractas, ¿no? Eso ya lo dijo Lohenfeld, ¿no?, en su libro Desarrollo de la Capacidad Creadora, que es de la teoría de la Argentina, Capeluz, además. Ajá. Y ahí, pues, Lohenfeld hablaba de los ápticos y los visuales. Y por naturaleza hay personas que son visuales, o sea, que solo admiten o solo aprecian lo figurativo, y hay personas que son ápticos, que son tendentes a la abstracción, a la subjetivización en el arte. ¿Cómo fueron recibidas estas dos tendencias en el arte dentro de lo que es España? ¿Generó divisiones? ¿Generó o propendió a un crecimiento, a un desarrollo distinto dentro de lo que es la pintura? Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de lo que pasó durante el franquismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Durante el franquismo lo que ocurrió es que lo académico era lo figurativo, lo que la gente aprecia mayormente es lo figurativo, porque la gente entiende las cosas según las ve. Necesita referencias, necesita, pues, que haya algo figurativo para entender la pintura. La pintura abstracta es más complicada. ¿Qué pasó? Que cuando aparecieron los artistas abstractos, en Rusia se prohibió la abstracción. Y fue una bandera de Estados Unidos, ¿no? La abstracción a mí me gusta mucho, me encanta, es una corriente que yo la veo como pintura pura, ¿no? O sea, yo es lo que practico. Pero naturalmente fue manipulada, tanto por Estados Unidos como también por el franquismo, porque el franquismo apoyando al arte abstracto, pues, se da un baño de modernidad, ¿no? Y justamente en esa época, pues, fue cuando se desarrolló todo el grupo El Paso, los pintores abstractos. Ese era un ejemplo de lo que pasa políticamente con el arte abstracto y el arte figurativo, ¿no? Contanos cómo es el proceso creativo de tu obra. ¿Cómo empieza esta mancha? Mira, pues ahora, tal como estoy de libre pintando, liberado de toda la referencia figurativa, pues, me dejo llevar, es fluir. O sea, es un primer ataque al cuadro, ¿no? Quitando el blanco del lienzo con una textura, con un color. Y luego, según te va diciendo el cuadro, tú vas siendo casi donde el cuadro te lleva. Es el cuadro el que manda finalmente en ti, ¿no? Aunque no es así, claro, naturalmente eres tú el que estás pintando, ¿no? Pero dejándote llevar, dejándote llevar y viendo lo que te pide el cuadro. Esa es una constante que estoy escuchando en los artistas, ¿no? Esto de que el cuadro es el que en definitiva toma las riendas de este proceso creativo. ¿Siempre es así? Sí, es una cosa curiosa, ¿no? Porque los que pintamos, yo llevo ya casi 35 años pintando, nos damos cuenta de que cuanto más te abstraes, por ejemplo, más te dejas llevar por la personalidad del propio cuadro. Es el cuadro, el dictador, ¿no? De las normas, ¿no? Y tú eres un mero instrumento para que él se desarrolle. Parece un poco surrealista y es un poco loco, ¿no? Decirlo así, ¿no? Totalmente. Pero los que pintamos los sentimos de esa manera, sí. Hay dos elementos que se destacan, por lo menos en esta serie de obras que trajiste a la feria, que es el colorido y el relieve. Sí. Sí, ahora estoy en esa época, un poquito... El color siempre ha sido un denominador común de toda mi obra, ¿no? El color ha sido muy importante. El claro oscuro también. Ya sabes que hay dos sistemas, el claro oscurista y el cromático, que son apuestas, en cierta manera. Y ahora, pues, estoy un poco, pues, con ese... Intentar dominar la materia, ¿no? La textura. Y que sea suficiente, porque cuando la materia y la textura están protagonizando el cuadro, no necesitan nada más. ¿Cómo es Jorge pintando? Bueno, pues, soy una persona reflexiva, pero al mismo tiempo impulsiva. Es curioso, ¿no? Ajá. O sea, cuando te alejas del cuadro reflexionas, cuando atacas el cuadro tienes que ser impulsivo y no pensar. O sea, tú solo puedes pensar cuando te alejas del cuadro, pero en el momento de pintar, eres... no eres tú, eres esa persona que se deja llevar, ¿no? Que hemos comentado antes. Y, bueno, pues, tengo una cierta coherencia en la obra, pero... Más bien es encontrada, ¿no? Es una cosa definida de antemano. Y el resultado, cuando ves ese Jorge Pedraza plasmado, cuando te pones reflexivo y tomas distancia de la pintura, ¿te sorprendes de vos mismo? Bueno, nosotros, ya sabes que los pintores somos muy egocéntricos, ¿no? Todos vemos un cuadro y nos encanta y tal. Luego, al día siguiente, lo ves y dices, vaya porquería de cuadro. Pero cuando terminamos de pintar, tenemos un grado de endorfinas y de dopaminas y de hormonas tan grande que nos creemos el genio mayor del mundo, ¿no? Luego, claro, al día siguiente se te cae el cuadro al suelo, pero eso ya lo tenemos que tener controlado. El proceso creativo tiene esos bajones y esos subidones. O sea, cuando vas al estudio por la mañana, ya sabes que te vas a encontrar con algo que no tiene nada que ver con la sensación que tuviste el día anterior cuando te fuiste del estudio. Y hay que asimilarlo como es, ¿no? ¿Qué dicotomía hay entre lo que vos plasmás en tu obra y recibe la gente, lo que la emociona o transforma o transfiere a la gente la imagen que vos haces? Eso me gustaría saberlo, pero no lo sé. No lo sé. Yo creo que, bueno, pues yo creo que les gusta lo que hago, ¿no? Pero, claro, la gente habría que saber lo que piensa, ¿no? Eso es una pregunta que está muy bien hecha, pero no tengo contestación de momento porque no les he perseguido tanto a los observadores, a los espectadores. Bueno, pero la feria, esta feria en particular, tiene esta característica, ¿no? La posibilidad de que el artista esté acá presente todo el tiempo y poder hablar con la gente que se acerca a ver su obra. Hombre, eso sí, claro. La gente le gusta, les agrada, ¿no? Te dan la enhorabuena. Todo ese tipo de cosas son muy agradables y son, para nuestro ego de artista, son necesarias. Hay que reconocerlo, sí. Jorge, ¿dónde puede la gente ver y disfrutar de tu obra? Bueno, pues tengo en Madrid una galería que se llama RAIS. También en Café Convertes también tenéis una buena selección de mi obra. Entonces, hay distintos espacios que tienen mi obra, tanto en Madrid como en... Pero a través de la página web yo creo que es mejor que lo puedan ver, ¿no? O sea, en B triple, ¿cómo se dice en argentino? Triple W. Triple W. Jorge Pedraza López.es. Una última pregunta antes de cerrar la nota que me quedo pendiente porque me quedé pensando en lo que nos decías del arte figurativo y el arte abstracto. El siglo pasado estuvo marcado por muchísimas tendencias dentro de la plástica que se fueron sucediendo. Hoy en día parecería no haber una tendencia definida, ¿eso es así? Hoy es que es un momento en que la técnica se arrasa con todo, ¿no? O sea, la técnica en cuestión de internet, ¿no? Bueno, entonces hay tal cantidad de información que cuando hay tanta información se diluye... Se diluye todos los contenidos, ¿no? Me da la sensación que hay mucho, mucho, mucho y al final el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? ¿El cual? Entonces me da la sensación de que no hay un centro exacto, no hay una dirección exacta... Porque hay tantas flechas, tantas direcciones, que al final se dispersa todo, ¿no? Que tampoco te digo yo que esté mal, pero hay que reconocer que antiguamente pues no era así. O sea, en el siglo pasado pues había tendencias y dominaban unas sobre otras, ¿no? Entonces pues había esas grandes tendencias, cada una pues en su época, ¿no? Que ahora no es posible porque ¿quién hace una tendencia ahora? Si es que enseguida te van a salir 5.000 a la vez, ¿no? Claro, tal cual. Jorge Pedraza, muchísimas gracias. A vosotros por vuestro interés y un abrazo muy fuerte.